...en el Alemán. Buenas noches, emisiones. Buenas noches, gente linda de posadas. Así estamos arreglando musicalmente un pequeño adelanto a lo que estará pasando esta noche en la gran fiesta de oro del Chapamé desde el Club Alemán de Posadas. Por supuesto, con distintos números artísticos y con la gran presencia del Maestro Moni en Cigla, la energía chabó mesera. Vamos a arrancar con un canto oro, Maestro. ¿Cómo suena? ¡Presente C. Roberto Rodríguez, Maestro! Gracias, amigo. Muy, pero muy buenas tardes a la gran audiencia de Canal 4. Somos la energía chabó mesera y de la mano del Maestro Moni en Cigla venimos a traerle nuestra música en nuestro canto. Es así, no olvidarse esta noche en la gran fiesta la fiesta de oro del Chapamé por supuesto agradeciendo a Dios a la vida bendita a ti al poderoso Chico Gil por esta pronta recuperación de una gran gripe. Cuando escucho un gato gato goro me acuerdo de Ituzangó y seguimos, vamos a arrancar cantando la vida y cantando el amor y como se ve la saco de Yorubito Muñoz, ¡Viva! Y vamos a arrancar con un pequeño discípulo que está pasando esta noche en el club alemán de 10 tempranas a las 21 horas y por supuesto materialmente cámara de ilusiones y como dice se que te cae en la punción el club de Don Torre el club al etaco la mejor arma para bailar con un corte personal que nadie la conoció la concurrencia se miró por su forma al balsear su raya su raya su raya da de valor su fuerte su fuerte su fuerte en esta vida a todos a todos se cautivó la linda la linda desconocida que usía poñera llena de branca encendido encendido como un sol su blusa su blusa llena de encaje se estampa se estampa se estampa y así vamos entrando melodías queridos amigos para que siga el baile para que siga la música y para que siga la diversión y con estos temas le queremos saludar a los familiares y amigos especialmente a la gente del barrio San Marca mi querido padre y a todos los padres del mundo por mañana su día y se viene, se viene, se viene el zapateo impresionante el saludo musical el excelente sonido a cargo de nuestro querido amigo Beto Frigola el mejor sonido de un llorado argentino para mi gusto sí señor con la distinta cámara digital al olvidarse esta noche de las fiestas del Chavo Medeoro en el club de mande posadas posteriormente estaremos en Avel Misiones y seguida más en San José también ahí va teniendo una vuelta más en San José y 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 en San José Seguimos y un gran alto melodía para toda la gente linda por supuesto canta para todos ustedes Roberto el más lindo del conjunto Rodríguez y como dicen Probablemente ya de mí te has olvidado Y sin embargo yo de seguir esperando Yo me he querido ir para ver si algún día Que tú quieras volver me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que yo al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca mal dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Seguimos enganchando maravillas para los amigos ¡Qué bien que baila Capatá de Tancur! Impresionante salgó la balanza En el piso mayor de Canal 4 En la mano de Pablito Blanquizán que le niega Y se viene el último Zopateo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!